¡Por la misión y el perdón! que si no debes, no llegas a fiestas que eres la boca en el corpete, a fútbol de los fiestas que con cabeza te al respeto, que con cabeza te brilla porque te hagas en el carro, a lo que te hagas a fuego que chicas del destino, un portero, un destino que de la mano de la noticia, hay que decirlo pues me curaba, que no era el bajo jugo pues la tuyo de manera de eso, sabes de los jugos yo soy de la santa teca, orgullo que no llego yo soy de la santa teca, orgullo que no llego yo soy de la santa teca, yo soy de la santa teca yo soy de la santa teca, yo soy de la santa teca salhi chica, porque el styco, un ahora teca voy a decirla entre dos soldados, que en el santa teca con lo que lo hicimos en la santa teca me preocupa si on la santa teca, de la santa teca de los fiestas, los Dodajaris, tu virilas extenible me preocupa a que estas personas, la santa hechas tenecidas, teca, tengo que decirle porque no obstártelo, voy a decirle O sea que neighboring, lo que sup önemين es que son intereses lujas y el chico Pero porque te pones con lo que te carás Porque yo soy lo que tú querías Yo estaba en teniendo la sopa del teomol ¿Nos querías que yo lo haces? Los hombres tienen Por lo menos hatte un anotó Ahora lleven mi cariobas y las puertas, no te llevas pulsas sin las puertas, no te llevas compas! ¡Estás de tu repio! ¡ius! ¡De tu recono! ¡Toma! Los que viven este acá no has jamás en todo! ¡No tengo una puesta! ¡El carro se escapa! ¡Pero me me deje de sentirme por el cariño! ¡Pero me deje de hacer por el cariño! ¡Llego por mis mujeres por su cabidita, por los imóviles de nosotros! ¡Y dónde estarían! ¡Malditos que te ganan los síntomas! ¡Solo el perro! ¡Solo el cabrón de la iglesia! ¡Solo el chile! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo!